Se ha llegado el momento, ya te está del alma de hablar Y si me enteras, esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas Y tú ni me miras Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero Ir a ver a la Virgen y luego el casarnos sería lo primero Ya se fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo Y ya lo ves me ha aguantado a lo macho y mi amargo el olor me lo cayó Ay, 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 chiquitito Te lo estará Eso Ya se fueron las flores y llegó el invierno de tu ni me miras Es por eso te digo, se llegó el momento de hablar sin mentiras Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero Ir a ver a la Virgen y luego el casarnos sería lo primero No soporto ya más tus mentiras Esta espera me está destrozando Al mirar Al mirar que han pasado los años Y no pienso morir esperando Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Y ya lo ves me ha aguantado a lo macho Y mi amargo el olor me lo cayó Porque la gente nos lo pidió Lo estamos haciendo de corazón En ningún momento queremos igualarnos al señor Chalino Sánchez Que merece muchísimo respeto Esto lo hacemos al estilo de los Lara Porque ustedes lo dijeron raza Así que suena la pinche y troca hijo dice Y vamos a pistear, ánimo Les cantaré este corrido A dos hombres que mataron Sin tenerles compasión Vilmente los torturaron Y ya muertos con un carro Por encima les pasaron En la colonia El Palmito La ciudad fue Culiacán Andaba Francisco López También Francisco Beltrán Ellos no se imaginaban Que los iban a matar Francisco López Francisco López tenía Unas cuentas atrasadas Había matado derecho Al que le robó a su amada Pero Francisco Beltrán No tenía culpa de nada No tenía culpa de nada No tenía culpa de nada Otro día los encontraron Al amanecer el día Al amanecer el día Al amanecer el día Tenía las tripas de fuera Y un perro se las comía Unos momentos después Llegaba la policía Música Con la banda senadoense Los fueron a sepultar Y dos madres se tallaron Sin poderse consolar Por sus hijos adorados Que ahora ya en el cielo están Música Ya con esta me despido Y les digo en mi cantar Que las malas compañías Nada bueno ha de dejar Lo digo por el corrido No se les vaya a olvidar Y pa' que sigan piseando desde casita compita Con mucho cariño Vamos a pedirle aquí a mi padre Que nos complazca con hermosísimo lucero viejo Que amano viejo dice Música A donde te hayas hermosísimo lucero ¿A quién estás iluminándole la vida? Mientras aquí sin ti soy mula sin arriero Muerta de sed por los caminos de la vida Música Quisiera ser aquella nube pasajera Para buscarte en los lugares que me ofenden Música Quisiera estar en donde estás ahorita mismo Para arrancar todos los brazos donde duermes Música Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Tú eres el agua con que se apaga mi ser Tú eres el aire que respiro pa' vivir Tú eres la tierra donde al fin descansaré Música Que nos dará ¡Eso! Música Música Si me borracho pa' olvidarte ni te olvido Es que en el fondo de mi copa te estoy viendo Y en el fondo de esa copa tú te burlas Con esa risa que me mata el pensamiento Música 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 Que haré lejos de ti prenderé mi alma Música Sin verte, sin oírte y sin hablarte Música Música Porque son imposibles nuestro amor Música Música Como quitarle el brillo a las estrellas Música Música Como impedir que corra el ancho río Música Como negar que sufre el pecho mío Música Como borrar de mi alma esta pasión Música 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 Tal vez el cual destino nos condena Música Música Y bien de que me olvides, tengo miedo Música Mi corazón me dice, ya no puedo Música No puedo mis angustias soportar Música Música Como quitarle el brillo a las estrellas Música Música Como impedir que corra el ancho río Música Como negar que sufren del pecho mío Música Como borrar de mi alma esta pasión Música 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 Quisiera ser pajarillo Música 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 Quisiera andar por las nubes Quisiera andar por las nubes Para bajarte un lucero Música Para ver si así comprendes Música 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 Será imposible olvidarte Si te adoro Vida mía Música Música Las caricias que me hiciste Son mi consuelo, son mi alegría Quisiera estar en tu pecho Y saber por quién suspiras Saber lo que estás pensando Dueña de mi alma cuando me miras Quisiera estar en tus brazos Para estarte acariciando Estrellarte entre mis brazos Toda la vida seguirte amando Quisiera ser pajarillo Para volar mal derecho Y juntar puños de azares Hacer mi nido en tu pecho En el rancho es solita Como si fuera venado Se canta de pino y arroyos Un gallo muy aventado Miguelito Ruiz Martínez El que nunca se ha dejado Le mataron a su padre En un rancho de la sierra Al asesino también Ya se lo trago la tierra Cayó en manos de Miguel Quedó como coladera Su escuadra Su escuadra cuarenta y cinco Se gusta cargar fajada Muy quitado de la pena Sin asustarse de nada Se pasea por Culiacán Con la tejana ladeada Tiene muchas amistades Con pobres y con dinero A los pobres los ayuda Con los ricos es sincero Con los valientes y es pleito Le gusta rajarse el cuero Le gusta el ganado bravo Que se sepa defender Siempre pelea pecho a pecho Sabe ganar y perder No lo asustan los grandotes Más ruidos en al caer Le gusta escuchar corridos Cuando se halla de parranda Cuanto le gusta este rancho Le toca mucho la banda A don Miguel Ruiz Martínez No cualesquiera lo ablanda Si yo les cuento todito Comprometo a don Miguel Pero si les aconsejo Mucho cuidado con él Astuto como un coyote Requego como un corcel El compadu complázcale Todo a su público Especialmente pa' todas las mujeres Aunque mal paguen ellas Se llama Baraja de Oro Paréntesis Baraja de Oro Paréntesis Barme un albor Con una baraja de oro Que si la gana ya estuvo Y si la pierdo Ni modo Porque yo soy de los hombres Que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas Que hay que saber barajear Pa' saber cuál es la tuya Y la que vas a apostar No, ya después de perdido Quieras volver a jugar Y si juegas en Malicia Porque no les tienes miedo Esperando a su ata de oros Aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegue primero Y vámonos hasta que amanezca Con Anastasio Pérez De los nada Eso Y el que no lo quiera creer Que le entre a loco entera Pierde dinero y mujer Y hasta a la portamoneda A veces llega a su casa Con la camisa de fuera Y ni modo del reclamo Porque yo llegué a caballo Y estoy regando el rosal Pa' cortar la flor de mayo Perdóneme rey de copas Pero yo soy de a caballo Que se juega sin Malicia Porque no les tienes miedo Esperando a su ata de oros Aparece un caballero Dispense mi buen amigo Es que yo llegue primero A ver compadre tú Preséntese al siguiente corrido Que a lo personal me gusta mucho En la voz del viejón De mi viejón con mucho cariño Los corridos del señor Chalino Sánchez Se llama El Coquillo Castro Y chúpele viejo Y de nuevo a cuenta De los Laras Con sabor a Sinaloa Es el corrido que hoy canto Para brindarle homenaje Al joven Coquillo Castro Del rancho de los mezcales De rumbo a Dinaguato Porque Castro así se llama Y le dicen el Coquillo El mediano de estatura Travieso y muy aguerrido Cuando lo llaman a pleito Nunca se pone amarillo Cuántas veces ha peleado Ha tenido la razón Sus enemigos ya saben Que le sobra corazón Nomás le sacan la vuelta Piensan jugarle a traición Su gente siempre la busca Porque sabe con certeza Que si lo buscan los pobres De ellos nunca se avergüenza Porque Jorge es gente humilde Nunca le saca la vuelta Lo acompaña su compadre Peñuñeris se apellida Y con orgullo lo dice Yo por usted doy la vida Usted me ha hecho favores De esos que nunca se olvidan El Coquillo siempre dice Yo sé que quieren matarme Pero nomás se les duerme Dos o tres voy a llevarme Con esta cuarenta y cinco Yo voy a hacer respetarme Ya me despido de todos Ya terminé de cantarles Pa' que maten al Coquillo Primero hay que traicionarle Pecho a pecho Yo lo dudo Las manos van a sudarle Para amanecer Para amanecer pisciano raza Pa' todos los doloridos Se lleva para ustedes Corazoncito Tirano Ahí va A donde quiera que voy Te estoy mirando El viento me trae tu voz No hay música que oiga yo Que no me deje llorando Que tierra pisando está Que estrellas te alumbrarán Tu camino bueno o malo Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazoncito Tirano A donde quiera que voy Me acuerdo de ti Mi alma se muere por ir Juntito a tu alma El sol sin luz nunca es sol El mar sin agua no es mal Y yo sin ti no soy nada Que tierra pisando está Que estrellas te alumbrarán Que estrellas te alumbrarán Tu camino bueno o malo Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazoncito Tirano Y de los corridos para todo tierra caliente Con mucho cariño Para Michoacán Hermanos Mata Un, dos, tres Un, dos, tres Estado de Michoacán Ya casi va a anochecer Se oyeron cuatro balazos Y la gente quería ver Dos hombres estaban muertos Y no se sabía por qué Eran los hermanos Mata Los que allí estaban pendidos Se mataron entre sí Y el motivo afán había Que Jorge le mató a Pedro En su rancho el potrerío Porque se metió a la milpa Jorge mató al animal Y Pedro le respondió Hermano, eso está muy mal Luego sacó su pistola Y le empezó a disparar Y le empezó a disparar Le disparó tres balazos Y Pedro así le decía Hermano, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me quitas la vida? No te importa ver llorar A nuestra madre querida A nuestra madre querida Él no quería dispararle Él no quería dispararle Pero ya sentía la muerte También sacó su pistola Y le dio un tiro en la frente Y le dio un tiro en la frente Diosito se la llamó Diosito se la llamó Salucita dice Salucita dice Tengo el alma enamorada Nomás de pensar y corazón De soñarme noche a noche Dueñido de tu amor Tengo el alma enamorada Nomás de pensar y corazón Nomás de pensar y corazón De soñarme noche a noche Dueñido de tu amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada Muy enamorada Muy enamorada Si me das toda tu vida Yo te la doy también Tengo el alma enamorada Nomás de pensar y corazón De soñarme noche a noche Dueñido de tu amor Tengo el alma enamorada Muy enamorada Muy enamorada Si me das toda tu vida Yo te la doy también Di, di si tu corazón Tiene otro amor O tiene otro cariño Di, di si no hay otro amor Porque mi corazón Morirá por ti Y me das cuenta De los laras Eso Yo no se si tu me quieras Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando Me vas a matar No me niegues tu mirada Porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada Mi alma enamorada A ti te quiere más Mi alma enamorada Yo no se si tu me quieras Pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando Me vas a matar No me niegues tu mirada No me niegues tu mirada Porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada A ti te quiere más Y, di, di si tu corazón Tiene otro amor Tiene otro cariño Y, di si no hay otro amor Porque mi corazón Morirá por ti El rancho del Vizcaíno Y todita su comarca Las guardias preferidas Del temible Telavacas A quien le ponía su mano Dejaba siempre su marca Raimundo Burgo su nombre Todo mundo le temía Venía por su mala fama Que todos le conocían Perseguido por la ley Pelavacas le desea Muy temprano comenzó Su carrera delituosa Se lleva una linda dama Y así comenzó la cosa Pa' todo el que vive recio Se encuentra lista una fosa En un carro gran marqués De barrigo en los campos En otros campos Con sus guardias Sus guardaespaldas Que lo venían escoltando Cayeron en una trampa De grandes del contrabando Con puros cuernos Con puros cuernos de chivo Comenzaron a tirar Matando a río Matando a río Música Música Y a los meses que salió Lo hallaron lleno de sangre Le habían cortado los brazos Por orden de un contrincante Música Muchas gracias mi gente Espero lo hayan disfrutado al máximo Este fue un especial Al señor Chalino Sánchez De parte Nero Clara Música